Hola, faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto poderte saludar. Y bueno, el día de hoy tenemos mucho de qué hablar y resulta que este fin de semana se llevó a cabo el Teletón. El Teletón México logró superar su meta, la meta que se pusieron con 374 millones de pesos. Son 374 millones 250 mil 509 pesos. El Teletón logró superar la cifra del 2018. El anuncio se dio a conocer pasada la medianoche, tiempo que el evento llegó a su fin de forma positiva. Tras más de 15 horas de transmisión, comunicadores y personalidades como Marco Antonio Regil, Galilea, Jordi Rosado, Fernando Landeros estuvieron ahí y llegaron a la meta. Llegaron a la meta. Por cierto, Eugenio Derbez decidió sumarse al Teletón donando un órgano musical para uso de los niños que se encuentran en recuperación. Eugenio decidió sumarse a la edición número 22 del Teletón donando un órgano para uso de los pequeños. El comediante y actor asistió al programa de recaudación donde anunció el regalo del instrumento musical, un órgano que le perteneció desde su infancia y que esperaba que ahora lo puedan usar con fines musicales. Así que Eugenio Derbez donó esto que tenía un valor sentimental muy importante para él, para el Teletón. Este fin de semana tres famosos regresaron a la pantalla de Televisa y andaban en otras televisoras. Vamos a empezar con Marjorie de Sousa. Marjorie de Sousa estuvo este fin de semana en el Teletón y miren, la acabábamos de ver en Televisión Azteca, la vimos también en Imagen Televisión, la vimos en Telemundo y finalmente ese fin de semana regresó para el proyecto del Teletón para sumarse a esta gran causa. Otra de las que regresó fue Edith Márquez. Edith Márquez también regresó este fin de semana a través del Teletón. Ella había sido juez en la academia, se decía que iba a estar en las mañanitas a la Virgen. Finalmente no apareció, no la vimos y ahora regresó a Televisa. Obviamente porque tiene un contrato con Ocesa que tienen una muy buena relación con Televisa y es por eso que Edith está de regreso. Y por si fuera poco, Ernesto Laguardia estuvo de regreso también en Televisa, pero en el canal de Televisión Restringida Telenovelas. En ese canal él estuvo en un programa que se llama Las Cinco Mejores con Cintia Urias y formó parte de un panel y pues ahí estuvo el buen Ernesto Laguardia también regresando a Televisa recordando por supuesto sus inicios en esa televisora. Él había hecho Las Malcreadas en Azteca y pues ahora también hizo un casting creo que en el privilegio de Amar y bueno pues ahora lo vemos de regreso en Televisa. Ahí está, este fin de semana fue el fin de semana de los regresos a la pantalla de Televisa. Bien por ellos, al final de cuentas que tengan trabajo en donde sea, en Azteca, Telemundo, donde quieran. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Pueden seguirme a través de las redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Suscríbanse a mi canal de YouTube y nos escuchamos y vemos en punto de las 2 de la tarde. Recuerda, estaremos en vivo para ti. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.